Tome Toma Cheeeeeeeeeee Un pollo asesinado Vente para aquí, vente para aquí Que no, que no, que aquí gentuza Ven, ven, vamos Mira como estoy de vida, no estas seguro de lo que estas diciendo Tu ven, tu ven Ay no tenia R Tu ven tu Ay, ay, ay La que se lia Cuidao, cuidao Cuidao Cuidao, cuidao que viene otro Ay, ay Me la hago Vamos chaval, lo que pega No, falle el puto barril nada No, que te la haces, que si, que esta sin mana tío Esta sin mana y ya esta Claro Claro, dice claro Otro Joder, coño, que me dejeis en paz Ya de una puta vez Quiero en tu culo y lo quieres ya Pues esta no lo va a coger Lo digo en serio Porque va a ser una sorpresa Que nadie se espera En España Ni nadie Ostia Un rostro espiritual al toque chaval Que? Te van a tocar con nos porque yo Me cago en dios Me cago en la puta, coño Como era? Nunca me ha pasado esto, eh? Como era? Como decía Dross? Joder de... no Coño de la madre Coño de la madre Coño de la puta madre Nooo Acepta, por favor Las siete colas Más perturbadoras De la historia Me cago en la puta, que ya van Joder Ya van veintitrés putos minutos Dios Casi me iba a pasar la cola En plan la cola más larga de mi puto mundo Pues parar vídeo y luego la empiezo a tratar La cola más larga de la puta historia Cosas comprometidas Así me puedes decir que Me quieres comer la polla Y esas cosas a lo mejor No soy que Y ya está, sabes? Yo también te la chupo, eh? Yo siempre devuelvo el favor Estoy loco Soy un depravado mental Sexual Que tiene porno gentaízofílico En el escritorio Estoy loco Estoy loco Va a venir la pol... Te imaginas que un día llega la policía Y todo, que se En plan, es una puta coña Pero fijo que algún día va a llegar En plan Lo va a ver alguien de la policía Y va a pensarse que soy un depravado Va a venir ahí corriendo a mi casa Con borras Pero les digo No son reales No son personajes reales Y ya está En verdad en esa carpeta Si digo la verdad en esa carpeta No hay nada Hay en plan Dos archivos de texto creo Si Dios Ed Se tarda 3 horas y 20 minutos En viajar de fuente en fuente Usando solo destellos Sin maestrías Que guapo, no? Y a mi que coño me importa Por eso O sea Me banean Y después Ellos en lo que están trabajando Dicen que están trabajando muchas cosas Y en una de ellas es que están trabajando En comprobar Cuanto tiempo dura el destello O sea Un personaje con destello En llegar de una fuente a otra Pero en plan Que están de coño Están de pudeo Están de vaciles Están fumados Estaban de fiesta De borrachera Yo que coño sé que hacen ahí Pero esta ¡Eh! ¡Dale! A ver cuánto tiempo dura Otro destello ¡Bum! Esa vez que es lo que más va a comer Lo de las partidas de AFK esas Es que a veces se me cae internet Justo 5 minutos o 2 Así antes de la partida Y la estompeo yo por ejemplo Y luego me pone los 10 minutos ¿Sabes? LOL Pero que me ha pasado más de una vez A mi me pusieron los 5 minutos Joder hace tiempo ya Pero yo no fue culpa mía Se me fue FK Y en plan Se me quedó FK el juego En una En plan En una realmente fue culpa mía Se me quedó FK en una En plan el juego se me cayó Se me fue la conexión y demás Ya no pude ni jugarla Perdí y demás Y me tocó en otra también Que no es que estuviera FK Estaba yo en plan Estaba jugando bien Estaba en top lane Aguantando la top lane En plan reventando al otro Y demás Y llegó un momento en el que la partida Vi que no se podía ganar Que estaban todos perdiendo las líneas Pero como cosa a cosa Minuto 8 Estábamos ya a minuto 8 1-15 o algo así Digamos el único kill del equipo Era mía sabes En plan tirando ya la torre de medio Y el inhibidor y todo Yo ya cogí y sabes Y me fui para base Y me quedé por ella FK También igual que ellos Que ya había dos FK de mi equipo Dije para que voy a jugar Sabes en plan Si estos no van a hacer nada Pero asco es gente Y hubo un AFK O sea en plan y hubo un 5 minutos De ban Porque me reportaron Los hijos de puta Claro Pero el problema es cuando hay gente Que lleva mucho tiempo jugando Y yo tengo un amigo Que lleva ya 50 minutos Porque se le cae internet Cada 2x3 Ya ni juega Pobre 50 minutos 5 partidas Pero que se piensan Bastante tanquita ya de la vida Jugando a esta mierda Y encima te quieren quitar Tienen quitado ahí 5 minutos Lo que quieran ellos Y dicen pues soy castigado sin tu vida Tienes que esperar 3 horas Tienes que esperar un montón de tiempo Vaya puta Tienes que esperar un montón de tiempo Hombre Lo suerte es que son solo 5 partidas No O llegan a ser más Después son más Y se acumulan y demás Y se acumulan y demás también No Paso de discutir Que se vaya a tope el Maokai Yo quería ir todos coños sobre Y ya está Igual Yo no me equivoqué en nada Primera vez Bueno todo tiempo que tuve Para preparar las runas y las maestrías La verdad 30 minutos que tuve Por lo menos eso no va mal Primera vez que no me equivoco De runas o maestrías Con un personaje que no es mío Oh Y ahora que se le suba esta mierda Tuve tiempo para verlo también Pero no me fijé La Q Es lo primero Si digo lo que si Que si la dejas mucho tiempo activada Pega más ¿No? Si Así que la tiras ahí como Número 1, 50 y 2 Así la tiras y la explotas Cuando ya este casi Cuanto dura el barril A ver espérate 4 segundos Vale Vale Tira en el 53 Así y ya está En el 51 En el 51 En el 51 Con dos cojones Bueno A ver a ver No la lié No le dejes No le dejes No le dejes ¿No le dejes que? Es una golondroga Que dice que te quiere robar los golondrogas Me cago en la puta madre Los golondrogas no Las golondrogas van a ser la nueva dueña del canal Y lo sabes ¿No? ¿Que? Que las golondrogas ahora dominan tu canal Si en serio Si si Me observan de cerca ahora Las golondrogas Que los villas ya no las sueltan Joder hay que tener cuidado con ellas eh Van a acabar causando estragos eh Son las nuevas mascota del canal Son como los illuminati ¿No? Trabajan con ellos Es la nueva mascota del canal A los golondrogas Estaria gracioso eh Joder Si las consiguiera Y si de verdad existieran Pues si obviamente Seria la puta hostia El problema es que creo que esos bichos no existen Verdad Hay una golondrina con un porro en la boca Y ya esta Y ya esta Son esas Si son esas que tienen gafas de sol y demas Ya las conoce Si si Entonces hay un MDG de golondrogas Yo siempre me deje de la penta de ti Que no me cutres por el mismo Estas tumbao de la cabeza también eh Dejame decirte No yo estoy tumbao pero tu mas aun Mierda que me mata al bichito Que le pego con el barrigon Venga que no hay mas A ver Venga no hay que liarla No hay que liarla No hay viagra No hay viagra No hay viagra No hay viagra Estas empadao porque no hay viagra o que Estas empadao porque no hay viagra o que Es que te escucho va Es que es culpa de la mierda de los Mierda esta ya en el barril Mira como esta esta La puedes meter un buen De los altavoces Que la Fairblox No la ves tu la Fairblox por aqui Yo no se si la veo ahi Ostras como haces para subir al nivel 3 En la primera jungla Yo siempre me quedo en el 2 Creo Igual es porque me salto los globos a veces Osea que no Au 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 Te estan violando el culo Si au Oh no 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 Me ha cogido del culo Yo quiero ver este momento Oh no muere nunca Jejeje Mierda de golondroga De mierda Me estaban pidiendo la pasta Estaban pegando bien este Al igual me dice esta Me van a hacer un boquete Un ojete eh Si si no se lo piensan dos veces Perdón pero el ojete sabe eh Otras cosas no no Seguro que le han pinchan su vida Pero el fuego se lo rompo bien eh A ti te picaron alguna vez Las golondrogas Tienen una picadura monstruosa dice Hacen nidos en mi patio A veces Como van a hacer nidos en tu patio Que si 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 tío Un altillo asi de sol En plan una repisa Se ponen ahi la mierda esa Que están de por ahi de fuera Pero como van a hacer eso Las putas golondrogas Vaya matada Voy para ahi anda Gracias a ver venga Que la matamos eh No 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 Dije para arriba Que voy a por el maokai Que no me hables a mi Que no me hables Que no me hables No me digas que yo Que yo me iba a tirar ya Toma Desplota Mio a tomar por culo El puto Gragas Tenia que esperar muchisimo tiempo Para jugar la partida Pero iba a significar reventar Es la que hay Gragas a mi al principio me daba asco No se si comprármelo Es que me queria comprar a Caitlyn ¿Sabes? Hombre el personaje esta bastante bien No No Perdimos el bicho Se enfado todo Y le pego con el bar Bum 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 Dios que loco Está Grita asi Dios No han poseido las balondrogas Por eso que casi esta sufriendo Claro claro Es que Yo solo avise que las balondrogas son Ostia lo matan Que hace? Que hizo? Que hizo? Que hizo? Toma Cheeeeeee Un pollo asesinado Vente para aqui Vente para aqui Que no que no que aqui gentuza Ven ven vamos Vamos Aqui gentuza Pero mira como estoy de vida No estas seguro de lo que estas diciendo Tu ven tu ven Ay no tenia erre Tu ven tu ven Ay 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 La que se lia Cuidao 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 que viene otro Ay Ay Me voy a poner ya sabes Entendamela Me la hago Vamos chaval Vamos chaval lo que pega No Falle el puto barril nada No que te lo haces Que si Que esta sin mana tio Esta sin mana y ya esta Claro Claro? Dice claro Que me dejeis en paz Que me dejeis en paz Ya de una puta vez Quieren tu culo y lo quieres ya Pues esta no lo va a cojer A tomar por el puto culo hija de puto Que te reviento Dios mio Me cago en el nao El puto gordo El puto gordo Dios mio El gordo ademas va a todo jefe Va a todo jefe Va a todo jefe Madre mia Si lo de jugar contigo es free win Madre mia A mi me tienes que llamar mas pa jugar eh Así nos llamo yo ahí Da suerte Da suerte Si Claro yo contrato a las golondrogas Pero sabes por que las mata? Porque le envio una golondrogas a su casa y se la esta comiendo ahora mismo Le esta picando el cerebro Como le va a estar picando el cerebro Pobrilla Pobrilla Y esta con una flechipolla tambien Ostras que esta ha subido ya al 6 Flechipollas Que me he ido Ella se ha quedado farmeandosa Voy para abajo cuando suba al 6 ahora ya Aquí Bueno va abajo No En medio que tal vas tu ahora? Es que ha subido antes al 6 Como me he ido ahí para allá contigo Y oiste si que me tenia que haber escapado del Ario Porque estaba la puta Evelyn viniendo Ya me lo estaba imaginando Que estaba viéndome que estaba over extendiendo muchisimo Que en plan al puto Darius ese ya iba a haber Y volverse por otra vez ya Ostia aqui hay alguien Aqui hay alguien Go 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 Aqui hay algun bonito Boniato Boniato Pero dadle Pegadle Ay 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 Boniato Toma Boniato A tomar por culo venga Arrasando Nooo Joder hay que arrasar con el tipo drag Que no hacemos un dragón de gratis Venga hay que hacer un dragón en verdad Pero a mi siempre se me olvida Es un tipo de dragón El dragón en verdad es un tipo de dragón no? No es un dragón normal es un dragón en verdad De todos modos Estoy es... Estoy a ver Estoy un gili potter Es un poco de vacile A ver Que soy asi yo Pero bueno si te quieres meter conmigo no me importa Que no me importa Por ejemplo ahora Hice un fail ahí tremendo Con el dragón que los mente de mal Me puedes decir eres un puto man Coco Lo hiciste de puto culo Ostras ¿Qué? Hombre, ya sabes que tienes que hacer cambiar la foto de Hana por una golondrina Que tiene que llamarla Golondrogas al poder A todos ahora, ahora todos somos Golondrogas Ya pasó, ahora ya la especulación es que todos lo somos Cago en la puta de maná También man no... Que han cambiado el crítico, ahora se ve más de manquita Ostras, que ha venido la otra también Tú tranqui Tengo casi nivel 7, yo que eso me cunde la puta vida ¿Qué tal estás en medio? Mal no, por lo que veo Voy pa'í, voy pa'í Vale, voy, voy, tranqui, tranqui Eh, tiro el ulti Sí, métala como... Sí, perfecto, vale, vale, pues le entro directo La meto debajo de torre casi, venga Barriiiiiiiinnn Epa, epa Muy buena, polla La quería meter debajo de torre pero no soy tan buena Lo siento, estoy probando a la grangas No pasa nada, así yo también me soy malísimo Para estar probándolo, la verdad es que no tampoco tan mal, vamos a ver. Estamos reventando ahora todos, pollos, somos los putos habos. Esto no es normal, eh. Sí que es normal, es verdad. Suelen caer en este tipo de Stomp, no tan grandes en las partidas porque me parece demasiado bestia tanto Stomp. Pero como son jungles de gankeo y demás, pues puedes aprovechar un poco más. Carrilean menos, quizás. Necesitan hacerlo muy bien para carrelear, pero... Tienen mejor gangueo, iba a decir, son más gangosos que los gangosos son los que hablan. No soy gangoso, tengo ganga, tengo ganglio, o sea, era o algo así, soy gangoso. Toma, vente pa' aquí, vente pa' aquí, capullo. No, 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 ¿qué haces, Mokai? Está loco. Estaba gracioso, eh. Te ibas a comprar un flash y te llamó a Cierras. ¿Eh, Goku? Eh, dime, dime, perdón, es que estaba... Había un vendedor de chuchas en nuestro pueblo, que era gangoso y se ponía... ¿Qué es que era eso? Los gangosos os molan mucho, en verdad, eh. ¿Cómo? No, pero era muy simpático el tío. Era un majo. Me recarraba a las chicles cuando lo golpeaba y volaba. No era... No era golondrina ese. Ojo de puta, escapó. Después de este ha hecho despechazo, ¿eh? Eh, ven, 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 ayuda, ayuda aquí. No, 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 no. Elevalo, elevalo, elevalo. ¡Elevalo! ¡Elevalo al cubo! Mar por culo, si no moríamos. No puedo llegar, si consigo llegar voy. Tira un stun ahí, guapo. Se ha metido ahí, por cago, la leche. Toma, le di. Nada, que va, que va. El blue está, ¿no? Sí, de puta madre. Esto es lo que quería. Me da igual, Ari, como que no muera, Ari. ¿Qué me está pidiendo el blue el Maokai? Está loco este Maokai, ¿verdad? Pero tú te has zumbado. ¿Cómo te voy a dar el blue, loco? Next. Next. ¿Cómo le voy a dar el blue este puticupao, loco? Pero, a ver, si voy yo bien en la partida, pues le voy a caer el blue, eh. No sé, lo aprovecha el blue bien. No, no, cucaracha, pasa por el don del barril, coño. Joder, es lista esta cucaracha, eh. No va por donde hay peligro. Es un cangrejo, no es una cucaracha. Es una cucaracha, un cangrejo. Es un cangrejoide, joder. Es gangoso también. Cangrejo, cangrejo. ¿Qué es cuando se mueve la corrupción? Es cangrejo. Joder. Si hay algún gangoso que ve este vídeo, se va a enfadar. Pero mucho, de verdad. En plan los vídeos de... No me acuerdo de quién eran. Siempre digo que os podéis meter conmigo por ser gallego. Siempre podéis hacer. Si os sentís mal conmigo. Que ponía al respecto, si a este vídeo no es para hacer falta el respeto de nadie. Los pones al principio se lo hicieron por no me en ningún lado, no me en ningún gangoso. Eh, cuidado, por cierto. Eh, que te va Darius, te va Darius también. Te va Darius, pollo. No me van a coger el culo. Sí, te van a enganchar bien el... Te van a abrir bien el orto. Lo van a convertir en competición nacional, tu orto. Competición nacional de abrirle el culo al Oliver. A ver. Al Oliver. Oliver. Oliverka. Es el mejor portero del mundo, de la historia, de la ficción. Hay de Latinoamérica. No, no es de Latinoamérica, el Iberkan, ¿no? Es de Alemania, yo creo. Yo no sé ni quién es ese. Es un portero que estaba en el Bayern Munchen. ¿El Munchen? Sí, sí, en el Bayern Munchen o algo así. También estaba el Karsenal jugando con ellos a veces. ¿Has jugado a vosotras, eh? No puedo jugar más, eh. Sí, hombre, ya jugaremos a nosotros. No te preocupes, pollo. Lo que has jugado conmigo en un año, no tienes que jugar para siempre ya. Te las debo, ¿no, pollo? Ay, que haces. No le pegues a los bichos. Se quería hacer a los bichos. Eh, ¿por qué la babosa esta de mierda, el mierda de sapo, le pega a los bichos? ¿Quién le dio permiso? Me pega a mí, a... A los bichos de la calle. Me va a la gari, eh. Eh, me va a la gari, fijo. No, la gari está ahí en medio. Va, va. Va, gankeo, gankeo, gangoso, va. Gankeo, gangoso, go, 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 go. Gankeo, gangoso. ¡No! 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 ¡Este gankeo fue malísimo! ¡Fue malísimo! ¡Fue malísimo! ¡Fue malísimo! ¡Fue malísimo! Nueve de daño, si solo me mató la torre y le dieron la kill. Nueve de daño, eh. Nos van a matar aquí a todos. Nueve de puto daño, macho. ¿Vale? ¡Nueve de aquí largo! ¡Dios! ¡Me quería enganchar! ¡Me hice chas! ¡Ven pa' aquí! Pero no, no quería ir. ¡Hijo de puta! Yo no quiero ir pa' ahí. No quiero ir contigo, hijo de puta. ¡Vamos, vamos, vamos! Voy positivo. ¡Oh! ¡Oh! Echale una foto, eh. Es que voy positivo. ¡Epa! ¡Mío! ¡Jajaja! Ahí voy, voy, te ayudo, te ayudo. ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! 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 Llega el gordo. ¡BEMBA! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué putada, chaval! ¡No nos baiteo! Te pasas mucho tiempo persiguiendo el que no debes y al final acabas muriendo, joder. Pierdes el creep, mueres, no consigues nada, pierdes el tiempo, simplemente. ¡Y esa quiere el rojo! ¡Esa lo quiere, eh! ¡Tarda el escudo para robar por la hora! Sí, yo me va a robar el rojo. No, esto no me roba el rojo ni de puta coña. La reviento. Le meto el barril por el culo, chaval. Qué fijo que le entro. ¡Wow! ¡Muñón! ¡Muñón! Siempre dices que tienes un muñón. Eso es cuando fallas que dices, ¡Tengo un muñón! ¡Wow! Tengo 4.000 de oro y no los había usado. Vamos a por ellos. Tienen un equipo con un daño mágico. ¡Me voy! ¡Mira cómo me voy! Creo que cojo yo que compro yo ahora con este video. Verás, verás, que le hago unos play. ¡Esa puta locura! ¡Ja, ja! ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Estás zumbado de la cabeza. Mira que tenía, que tenía por aquí, aquí, que no tenía visión. Le meto aquí un pincho y me la cargo, me sale crítico. ¡Ja, ja! Va. Es que... Esta partida es muy estúpida. No sé qué coño está pasando aquí, pero la verdad... Es divertida, eso sí. Sí, sí. A mí no me odio que no sea divertida. Es estúpida. Siempre que revientas es divertido, ¿no? Hasta que al final te das cuenta que acabas la partida demasiado rápido y que es una puta mierda. Pero eso no va a pasar aquí. Si lo engancho ahora para la torre, lo reviento porque este tío me pega con la... Mío. ¡Venga! ¡Uy! Mira como flashea. ¡Eh, eh, eh! ¡Dios! Se pensaba que pasábamos de ella. ¡Uy! Se fue, se fue. No se va. Este no se va, ¿eh? Este de aquí no se va ni de puta coña. Va, a por él. ¡Go, go, go, go! ¡Ven! ¡Ay, no! ¡No te lo enganches en el aire, cabrón! No, no me he llevado. ¡Mío, mío, mío! ¡No! Si no este. Tú también. Tú, tú, tú querías defenderlo. ¡Pues venga! Tú mueres también, capulla. ¡Vamos! ¡Todos, todos, todos! ¡Me viene el gordo! ¡Que viene el gordaco! Nada. Yo pasaba de ese hombre. Quería matar a la Hanna. Que era la que estaba así, más difícil, por así decirlo. Pero nada. La Hanna montaña. No, Leona, perdón. ¡Bum! ¡Uy! Me pega la torre igual. No, o sea, tú te vas para base, a mí la torre me pega. ¡Pero el de la Hanna! ¡Qué perro de mierda! ¡Injusticia! 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 Lo he visto fuego! ¡Injusticia! ¡Es injusticia! ¡Es injusticia! ¡Hala! ¡Pero no estás de medio! El Blue está ahí. Y lo voy a pillar. No me lo ha pillado, el Lothreal. ¡Hala! que le ponen mayúsculas en nombre de los campeones! ¡Madre mía! ¡Qué educación es esa! Pero es real que le esta diciendo que no nos necesita No se yo si es pro o no Pero realmente me da igual lo que diga el La gente es un poco desagradecida Les gankeas la linea mil veces Le das kills y todo Y despues se te quejan A comer tarta Pone a comer tarta Despues me van a decir que flameo mucho en las partidas Vaya tonterillo En primer lugar no tengo razón para flamear En segundo lugar es de coña Y si me banean por esto me parecería una absurdez Pero bueno probablemente lo acaben haciendo Por decir a comer tarde Que es una cosa que Se lo dices a un niño y se enfada todo No se corre el niño diciendo Tarta va va He al draven 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 Epa Yo estoy aquí doceando Mira como pega Epa Un chorizo Chorizo No Pero como me coge hijo puta no que me revienta Dale 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 Pega 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 Ahí Venga que llevo que llevo que llevo Venga que llevo que llevo Falzl Ir Huyo Ahi esta Que buena Si dale Ese tambien ¡Adiós, asesinal! ¡Adiós, asesinal! No calculo tu daño, no sé cuánto daño a ti Pero viendo lo que te vi hacerle al otro Teniendo en cuenta que el Draven es más squishy Aunque el otro, tiene todo daño Va todo a daño Joder, la Evelynn no es tan squishy Bueno, un poco sí, la verdad Sí que es bastante squishy, no se hizo nada de tanque Va como yo Tiempo, mozo, he jugado mucho con Yasuo Ya no Ahora ya no ¿Qué le sube la E de segundo con Gragas? No, no, no No, 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 no Pues creo que va a importar una mierda Porque ya me subí la E Y es realmente... Que va, es lo... Realmente es lo mismo Creo que me voy a comprar a Gragas Tenía que haber tirado la... Estaba con la ulti reparándola Pero si tenía que smitear o algo Yo Oddy me lo compré y no lo sabía jugar ¡Buah, tío! No, 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 no Se rindieron ya Pero que mierda es esto Le tiré el puto barril la R Esa fue la que marcó ya el final Ya tiré la R Y ya antes de que explotara Ya hizo... Y se acabó la partida De puta madre Ya cometon la partida al final No me dejaron seguir en la TF Yo quería reventarlos a todos Ya venía con ganas Joder, vaya cantidad de oro De más y todo De puta madre todo Bien, bien Ahora tienes que analizar la partida Es lo que haces siempre, ¿no? Sí, analizar la partida Después de haber estado ¿Cuánto tiempo grabando? ¡Chuas! Una hora Una hora Una hora grabando Y pensaba que pues ya Repor Gragas, ¿sabes? Digo Repor Gragas Flamer Digo, me cago No, 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 no Gragas no Yo le hice nada A este le voy a dar jugador de honor Venga Venga, te voy a dar honor a ti Venga Yo también te doy honor a ti Venga, te doy honor a ti Cariño, te amo Te voy a dar el bichito ese amigable El bicho cookie ese Y a este le voy a dar amable Porque es amable Bueno Dos mil historias Tienes madre En el real le voy a dar un... Nada porque es tonto Un zipote, venga Le doy un zipote Te doy un zipote Y ya está Le dices así a uno Te doy un zipote Y fijo que ya cuela No, es realmente comentar lo único que hice el relay Porque iba... Iba bastante fedeado Y joder Es una puta locura ese PS item Pero no por otra cosa Ya me estaba haciendo itens de tank Y a tomar por culo para aguantar bien el mid game Y soy un puto pugil con Gragas, que asco Una S y un pugil con Gragas Madre mía Bueno Pues... Yo ahora tengo que marchar y demás Después ya... Si quieres jugar una te aviso Vale Así avísame cuando juegues Aunque no haya espacio en la sala Dices, ¿quieres jugar? Y yo digo, sí Dices, pero no hay espacio Pero bueno Yo, mira tío Yo soy Goku Te improviso en tu cara Puedo volver Puedo voler Soy Goku Como Vegetta Pero claro Es que no sé nada Te lanzo una onda vital Llámame Vidal No puedo sonar fresco Soy un friki Me gusta Dragon Ball Pero claro Mucho 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta